Ambientalistas lamentan que el gobierno continúe recortando el presupuesto al Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales. El presupuesto que operará en el 2020 fue recortado con 146 millones de Córdobas menos, respecto a los 377.1 millones que les fueron asignados en el 2019. Bueno, el movimiento ambientalista lamenta mucho estos recortes que se han vuelto constantes. Estamos hablando del presupuesto general de la República, la asignación a la gestión ambiental en Nicaragua y es lamentable los recortes que se están efectuando de manera constante año por año. Nosotros miramos lo que se le aprobaron en el 2018, que fueron más de 400 millones, ahora notamos nosotros que este es un recorte del 50%. Esto afecta a la gestión ambiental del país desde la parte local hasta la parte nacional. Esto afecta a las direcciones generales que se encuentran en la estructura del Marena. Estamos hablando de la Dirección General de Calidad Ambiental, estamos hablando de la Dirección General de Patrimonio Natural y a las delegaciones territoriales. El experto en temas ambientales alega que el tema de la conservación y preservación del medio ambiente no es un tema que ha sido prioridad en Nicaragua. Mire, debe, es obligatorio, es un delito humano el cortar los recursos financieros a un ministerio que contribuye enormemente a la estabilidad de nuestros recursos naturales. Yo pido de que se revise nuevamente y que se puedan asignar los recursos necesarios al Ministerio del Ambiente y los recursos naturales que los necesitamos tanto. Hace pocos días se dio a conocer que el gobierno invertirá 110 millones de dólares para la conservación de la Reserva Indio Maíz y Bozaguas. Claro, es que me imagino yo que en esta gran mesa de organización de presupuestos para la nación deben de imaginarse que es suficiente con esos fondos. Pero no, Nicaragua necesita mayor inversión para la gestión ambiental del país. Nicaragua necesita la participación del sector privado, necesita la participación de la academia, necesita la participación y que los dejen participar a los organismos ambientales del país para poder contribuir al plan de nación que es cuidar el planeta tierra, que es cuidar nuestra Nicaragua. Noticias 12, Teresa Reyes.